Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia Y hemos venido estudiando el libro de Juan Hemos visto que hay señales, hay milagros en ese libro Prácticamente Juan hace un resumen de los milagros que muestran a Cristo haciendo grandes señales Pero es una cosa que veamos un milagro Y es otra cosa que nosotros veamos que el milagro viene de Dios Y en eso se enfoca el estudio de esta semana Así es, y también nos va a llevar Juan a ver que hay milagros que los hizo Jesús Y mostró que era hijo de Dios, que era divino Porque, pastor, hay milagros que lo pudieron hacer hombres Los mismos apóstoles después hicieron milagros También vemos que algunos profetas hicieron milagros O sea, hombres que Dios utilizó como canales para realizar un milagro Pero Juan aquí va a presentar tres milagros, tres señales Que muestran la divinidad de Jesús Y eso es importante porque a Jesucristo no solamente se le puede ver como Una persona que enseña un maestro Una persona que es diferente de los demás Un profeta le dijeron algunos Un profeta le decían, ¿verdad? Y es que hablando de profetas pues siguen siendo humanos Pero ya cuando hablamos de estos milagros Ahí sí se ve que Jesús es Dios Eso era lo que Juan quería destacar Y por eso los estudios son temas que Juan quiere enseñar a las personas Vimos que hizo señales para indicar el camino y que las personas creyeran Pero ahora hizo señales para mostrar que era el hijo de Dios Que era divino y que era Dios encarnado Dios siendo hombre entre los seres humanos Vamos al primero de esos milagros Es conocido como la alimentación de los cinco mil Jesús ve a las personas que Llegaron a escucharlo Una gran multitud que Se acerca a donde está él Y que le gustaba A esa multitud Las enseñanzas que Jesús tenía Pero transcurren las horas Y Jesús dice Que esas personas necesitan alimentos Y los mismos discípulos también Están preocupados allí Porque las personas no se van Y ya se está haciendo más tarde Y esas personas van a necesitar alimentos Pero la manera en que lo presenta Juan Es interesante Y la lección también nos dice Que hay que hacer como un comparativo Usted dijo que le gustaban los comparativos Jesús le dice a Felipe Que haga cuentas Para ver qué se puede hacer para alimentar ¿Por qué a Felipe? Parece que Felipe era de esos discípulos Que le gustaba tener en la mente Los cálculos Los presupuestos Ver cómo salían Entonces por eso le dijo a Felipe Inmediatamente Felipe dijo Cuántos denarios necesitaban Tenía en la mente el cálculo Ni siquiera 600 denarios Aquí nos alcanzan Para toda esta multitud Sí, porque eran más de 5 mil hombres Más mujeres y niños Nosotros tal vez no somos Felipe Pero si nosotros hablamos De 5 mil comidas En este tiempo Si nosotros estamos hablando De 20 quetzales por una comida Así Van a la calle Son 100 mil quetzales Y entonces ¿De dónde van a traer 100 mil quetzales? Ni siquiera una transferencia Se puede hacer Hay límite para hacer Ese tipo de cosas Entonces Jesús hizo la prueba A través de De Felipe Y La comparación es Con ese momento Cuando Sube a un monte Como subió Moisés Como subió Entonces Jesús Sube a un monte Y desde el monte Ese era donde les estaba enseñando Y desde el monte Le dice a la multitud A los discípulos Que recuesten a la multitud Y también Desde allí Se va a producir El milagro Para que todas las personas Puedan observar Y entonces Todas las personas Puedan comprobar El poder de Dios ¿Qué es lo que hay? Solo hay cinco panes De cebada Y unos pececillos Y ya sabemos Lo que sucedió La oración de Jesús Y la multiplicación De los panes Y le dieron A todas las personas Que estaban allí Y todos se saciaron O sea No tampoco Pastor Cuando usted decía Un menú Un plato Es racionado Es escaso Le dan el plato Con tres Allí complementos Con tres elementos Decían en Costa Rica Pero en cambio Aquí era Se saciaron O sea No le decían Mire dame Solo dos pececillos Tal vez cuatro Cinco Y más panes Todos se saciaron Y es que la comida Que llevaba el niño Es la comida común Que comían Ahí en ese lugar Era una comida Simple, sencilla Y pequeña Sí Pero eso se multiplicó Y alcanzó para todos Y sobró Dos de cestas Se recogieron Doce cestas Las doce tribus De Israel Las doce tribus De Israel Todo tiene un Un mensaje Cuando uno quiere Encontrar en ella Una lección de vida Pero esto es un milagro Que muestra La divinidad de Jesús Porque no es algo Que pudieron hacer Otros hombres Muestra aquí El poder de Dios Y la divinidad de Jesús Porque ¿Quién podía hacer Una multiplicación De esos? Otros hombres Hicieron curaciones Sanidades Señales Hicieron Moisés Cuando Dios Le permitió Pero esto muestra El poder de Dios Allá en el desierto Pastor La gente fue Puesta a prueba ¿No? Sí Y eso de que Dios Les haya dado comida Durante tantos años El maná Y hayan ellos Saciado su hambre Durante Ese tiempo Más de 40 años Más de 40 años Y con 2 millones De personas Eso solo lo puede hacer Dios Exactamente Comida que seguimos Recibiendo nosotros Ahora y que no sabemos Agradecer Porque nuestros esfuerzos Son muy cortos Como para ganarnos La comida Es Dios el que lo hace Esa comparación Nos va llevando A todo eso que sucedió En el tiempo de Moisés Y entonces Jesucristo aquí Está haciendo algo Ya fuera de lo común Ya es sobrenatural Lo que Jesús está haciendo Es un milagro Si pudiéramos decir Así como el milagro De los milagros O más grande Que un milagro No sé cómo Podríamos encontrar Un superlativo Para indicar Y las personas Se quedan Admiradas Por lo que sucedió Y encontramos Que hubo personas Que dijeron Realmente Es un profeta Y ya sabemos Lo que iba a suceder Y que Jesús Lo percibía Porque leía El corazón De las personas Ellos ya estaban Pensando En hacer lo que Rey Hagámoslo rey Porque Él nos puede saciar Él es poderoso Él puede Ayudarnos En cualquier momento Tenemos ahí Los alimentos Jesús No va A Dar oportunidad Para que ellos Lo hagan Sabemos que Jesús Evitó Pero ellos Querían hacerlo Rey Y Jesús Entonces va a llegar Ese momento En que les dice Ustedes me buscan Porque yo les di comida Porque les di pan Les di peces Les di alimentos Exactamente Pero ustedes No me buscan Porque realmente Quieran escuchar Palabra de Dios Y aquí Encontramos una Una gran lección Pastor Porque eso sucede Muchas veces Que las personas Son Y hasta el dicho Es verdad Que las personas Buscan solo Porque hay comida Pales y peces Siempre buscamos Una salida temporal Siempre estamos Buscando lo material Y Dios tiene Una dimensión mayor Para la gente Cuando lo logramos Entender Entonces Si de verdad Sucede un milagro En nuestra vida Porque de que sirve Es que yo busque A Dios Por un plato De comida Si el plato De comida Pasa Y el otro día Hay que salir A levantar el maná Otra vez Ahora Cuando yo creo En el verdadero maná Que descendió Del cielo Que es Cristo Porque él Les tuvo que decir Yo soy el pan de vida Correcto Cuando uno Logra entender Que Cristo Es todo en la vida Entonces Ya no dependemos Solo de De buscar alimentos Y cosas temporales Sino que nuestra vida Pasa a una dimensión Mayor Si aquí Encontramos que Juan Declara Yo soy el pan de vida Porque Juan dice Que hace siete declaraciones De Jesús Del yo soy Las mismas palabras Que Jesús dijo Allá a Moisés Yo soy Yo soy Ahora va a decir Yo soy el pan de vida Entonces Jesús Está diciéndole a la gente Aclarándole a la gente Lo que ustedes necesitan Es el verdadero pan Lo que ustedes necesitan Es el verdadero alimento La comida espiritual Pero ustedes me están buscando Solo por la comida Material Y vuelvo a decir Pastor Hay muchas veces En las congregaciones Muchas personas Están buscando a Jesús Para que le resuelva Un problema Para que le ayude A conseguir un trabajo Para que le provea Algún medio O una oportunidad Están buscando Una solución Material Temporal Como dijo usted Y no quieren El verdadero pan Entonces Va a suceder Lo mismo con ellos Y Jesús Prácticamente Le está Y ciertas personas Están equivocados Están buscando Lo que no tienen que buscar Están Intentando otras cosas Por eso Jesús No es solo eso No es solo eso Lo que Dios quiere dar Dios no solo te quiere Dar comida No solamente te quiere Dar salud No solamente Quiere tener bien Tu familia Dios tiene algo mayor Dios tiene vida Para siempre Dios tiene un día Que va a terminar El dolor Y la enfermedad Dios tiene cielos nuevos Y tierra nueva Donde muere la justicia Todo eso tiene Dios Nosotros nos quedamos Al principio Alguien dijo que Tenemos un jardín Enfrente Y nos quedamos Con la primera flor Que encontramos ahí Y dice el estudio Que tristemente Después de que Jesús Les aclaró La gente lo captó Y eso es lo más terrible Que se explica Que Jesús está diciendo Cómo es el asunto Y que la gente No capta No capta Y después entonces Hay Palabras Hay incomodidades Expresiones De que La iglesia Que yo ya Esto Pero es porque No captaron Lo que realmente Dios quiere hacer En su vida No es lo material No es lo temporal Es lo espiritual Es el verdadero pan El que Dios quiere darnos Y yo creo que Cuando nosotros Pastor Practicamos muchas veces Y hemos escuchado Muchas personas Repetir el Padre nuestro Yo digo que siempre Las personas piensan Que Jesús está hablando De ese pan material Está hablando De ese pan espiritual Está hablando Él es el pan vivo El que descendió El pan que descendió El cielo Ese pan nuestro Se que necesitamos Cada día Y por eso es que Debemos orar Por ese pan Muy bien Jesús Está en cierto lugar Y va a realizar Un milagro Que también Va a demostrar Su divinidad Porque Es algo que Cuando lo estudiamos Vamos a darnos cuenta Que no lo podía hacer Un hombre Aunque fuese usado Por Dios Va a sanar A un ciego Un muchacho Un joven Que es ciego Y Jesús Va a hacer un milagro En él Lo sana Pero hay Varias cosas Que pasan Y una de ellas Es que lo sana En sábado Y ya sabemos Qué pasaba Siempre que Jesús Hacía un milagro En sábado ¿Por qué decimos Que es un milagro Especial? Porque Jesús Sanó varios ciegos A Bartimeo Entre otros De los famosos Pero este era Un ciego De nacimiento Y el que es ciego De nacimiento Ahí sí es un problema Alguien nace ciego No se puede Ponerle ojos Y si se le ponen Ojos artificiales No funciona Así que tiene que ser El creador El dador De la vida Exactamente El que tiene que Intervenir ahí Los otros fueron Personas Que perdieron la vista Por alguna situación En cierta edad Que ellos tenían Pero este es un Ciego de nacimiento Y están aquellos Instigadores Buscando Preguntando Si realmente Era un ciego De nacimiento Porque La noticia se corre De que el muchacho Ha sido sanado Y entonces Buscan a los padres Para preguntar ¿En verdad Era ciego de nacimiento? Y ellos dicen Sí Era ciego de nacimiento Y entonces Ahora van a buscar Al muchacho Y le hacen varias veces La pregunta Y entonces Esa pregunta Es ¿Quién lo hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Y aquí vamos a encontrar Lo que usted decía El creador Que del polvo Formó al ser humano El creador Va a usar nuevamente Polvo Para sanar Y hacer un milagro En este juego Y esa parte Si ellos debieron Haberla entendido Primero está ciego De nacimiento Se necesita La mano del creador Ahora la mano Del creador Otra vez usando polvo Y aplicando polvo Sobre El que está ciego Debieron haber Entendido esta parte Y si la entendieron Siempre quisieron Llevar la contraria Porque el milagro Sucedió Pero por la dureza De corazón Sabemos que Se resistían Como Lo vamos a ver aquí Ellos No aceptaban Que Jesús Tuviera ese ministerio Poderoso No aceptaban Que se presentara Como hijo de Dios Entonces siempre Estaban buscándole Dificultades Encuentran al muchacho Y le dicen ¿Qué fue lo que hizo? Y el El joven dice Pues él me aplicó lodo Y me mandó Que me lavara Y fui al estanque Y me lavé Ahora ahí Si queremos Seguir incluyendo Los elementos De la creación Ahí está el polvo Ahí está el agua Ahí está la mano de Dios Así es Entonces esto es divino Es divino El muchacho es sanado Y entonces después Le dicen ¿Quién fue el que lo hizo? Y él dice Que es Jesús O sea Indica que hombre Fue el que lo hizo Pero pastor Ahí viene algo Que estábamos diciendo Cuando la dureza De corazón Se resiste A reconocer El milagro Se resiste a conocer El poder de Dios Entonces hay una ceguera Que es peor Que la ceguera Que tenía el muchacho Porque el muchacho Fue sanado Y podía ver Pero aquellos hombres No querían ver Entonces Una ceguera Peor Una ceguera espiritual Es la que no quiere ver No quiere No quiere aceptar Prefiere Mantenerse ciego Y eso es lo que destaca Aquí El estudio Porque El muchacho Comenzó a recuperar Su vista Y ahora veía claramente Podía ver Hasta quién Lo había sanado Pero aquellos hombres Que tenían La visión física Tenían una ceguera Espiritual Quiere decir Que es mejor Estar ciego Pero estar abierto En su corazoncito Verdad Ver la luz de Dios A tener ojos Ver todas las cosas Y sin embargo Vivir en oscuridad Hace poco Le decía A unos hermanos En un grupo pequeño Porque hay varios pasajes De la Biblia Que dicen El que tiene oídos Oiga Y algunos dicen Pero esto es raro Pues si tengo oídos Voy a oír Lo que pasa es que Tenemos oídos Y no entendemos No las queremos oír No las queremos entender Y estos hombres Miraban Pero no sabían Quién era Cristo Seguían creyendo Que era una amenaza Para el sistema En ese tiempo Pero ellos tenían Que verlo Como su salvador Tenían que ver Al creador Del mundo Allí Tenían que ver Al hijo de Dios Haciendo señales Y milagros Prodigios Ya dijimos Pero cuando un corazón Se endurece Hay una ceguera espiritual Aunque esté ahí mismo El milagro Eso destaca Ahí estaba el milagro Pero no querían verlo Entonces ¿Qué más puede hacer Dios En esos casos? Dios hace un milagro Las personas creen Ya lo estudiamos Dios aquí está haciendo Un milagro poderoso Devolverle la vista O darle por primera vez La vista A un hombre Que había nacido Ciego de nacimiento Pero ellos no Y entonces ¿Cuál es su argumento? No creemos en él No es enviado del cielo Porque sanó en sábado Porque no respeta el sábado Quieren aparentar Ser muy correctos Muy legalistas Muy obedientes Dejando de ver A quien deben ver Que es al Hijo de Dios Quiere decir Que hay un peligro Y hay que evitar Ese peligro A todas luces Hay que buscar al Señor Porque hay un peligro De que tengamos Las verdades Ahí enfrente Tengamos ahí Las cosas Bien claritas Como la escritura Las presenta Y sigamos opinando Lo que no es Sigamos argumentando A favor del error Y eso si es triste Y ahí hay que hacer Un llamado Hay que hacer un llamado A las personas Que se dejen guiar Por el Espíritu Santo Y que dejen Que Dios hable Y que cuando miremos Y cuando Dios Nos muestre Lo que es Lo aceptemos Si porque Dios Muchas veces Va a corregirnos Correcto Va a utilizar Diferentes instrumentos Lo que Dios Quiere es salvarnos Y nos está diciendo Este es tu pecado Este es tu error Este es el camino Que debes tomar Esto es lo que debes dejar Muchas cosas Que suceden a la vida O eres un cristiano Que le falta esto Practica esto Pero no queremos ver Y entonces el corazón Se va Endureciendo O tal vez decimos La próxima O le vamos encontrando Como ellos Ah pero es que el sábado Pero si yo soy Un guardador del sábado ¿De qué servía Que aquellos hombres Fueran guardadores del sábado Si no querían Reconocer al Hijo de Dios No querían Darse cuenta Del poder de Dios Obrado enfrente de ellos Entonces ¿De qué va a servir Que muchos tal vez Digan Ah es que yo soy Un guardador del sábado El sábado estoy En los primeros Momentos de la iglesia Y tal vez bien colocado Y participo Y soy Tal vez aquí Hasta el que está pendiente De la iglesia Pero no he entregado Su corazón realmente a Dios Ahora Hay que agregar una cosa Pastor El sábado Fue hecho por causa Del hombre Dice la Biblia Y el sábado Es un día bonito Es un día de adoración Es un día para ir al culto Y es un día Para hacer buenas obras Es un día Para buscar a la gente Y para hacerles el bien Yo creo que Jesús Aquí nos dejó Una gran lección Porque estamos hablando De guardadores del sábado También El Señor nos enseña Que el sábado Hay que utilizarlo Para hacerle el bien A la gente Hay que hacer Ese tipo de servicio O sea Paramos de hacer Nuestro trabajo Remunerado Para hacerle bien A las personas Ahora Jesús Dijo una cosa Mi padre trabaja Dijo Porque Dios No para el sábado De hacer brillar Las estrellas De que la luna Brille De que el sol salga El Señor siempre está Al cuidado de este mundo Entonces ellos Se enojaron más Porque dijeron Bueno Este no solamente Está violando el sábado Sino que todavía Está diciendo Que es Dios Es hijo de Dios Pero Lo que Vemos claramente Aquí es Que el Señor Nos deja Un ejemplo También de cómo Hacer el sábado Y el sábado Debería ser Para No solo Para ir a la iglesia Es decir Yo guardo el sábado Y señalar Al que Al que hace otras cosas Sino para hacer el bien Exactamente Y Pastor también La triste condición Que había el pueblo Israel Porque Ellos eran Los guías espirituales Ellos eran Y Un ciego No puede guiar a alguien Porque El ciego Necesita un guía Y aquí Los guías espirituales Eran los ciegos Entonces Yo digo Que era una Condición muy triste Y claramente Lo dieron Guías ciegos Les dijo Jesús Cuando les llamó La atención Cuando los Dio Esas Palabras Que encontramos Allí Como el mensaje De los fariseos Guías ciegos Pero La triste Realidad Es que El pensamiento Dice Que no hay Peor ciego Que el que No quiere ver Y eso es Lo que estaba sucediendo Es lo que estaba pasando Con ellos Y puede suceder También hoy Se repite Exactamente No hay peor ciego Que el que no quiere ver Y ellos eran Estaban peor que el muchacho Querían Allí llamar Al final hasta expulsaron Al muchacho De la sinagoga Dice Porque él les dijo Tantas veces Ya se lo he dicho Y me lo siguen preguntando ¿Quieren acaso Ustedes seguirle? Ay Ya se incomodaron más Y al final Terminaron expulsando Al muchacho Pero Los guías ciegos Condenando a alguien Porque estaba creyendo En Dios En Jesús Y en su poder Triste condición Esperando que No seamos nosotros Duros de corazón Ni ciegos Y más si somos responsables De conducir a otros Tenemos que tener Una visión clara De quién es nuestro Dios Y sus planes Para nuestra vida Entonces ya vimos Un milagro Una señal Algo que muestró Que Jesús fue divino La alimentación De los cinco mil La curación De un ciego de nacimiento Y ahora vamos a encontrar Otro milagro Otra señal Que Jesús realizó Y que solamente Él como Dios Podía hacer Es la resurrección De Lázaro De verdad Resucitar a una persona Y más aún En las condiciones En que sucede Es complicado Jesús viene Al cuarto día Después de la muerte De Lázaro Aún las creencias De ellos ahí Era que Si volvía Al primero Segundo Tercer día Todavía había Una oportunidad Al cuarto día La misma hermana Dijo Eso ya hay De eso No podemos Hablirlo Y es que recuerde Que los Los momentos En que Jesús Había resucitado Alguien Había sido así Como usted dijo La hija de Jairo Acababa de morir Y el hijo De la viva De Naim También iba allí Iba al cementerio En cambio Lázaro ya tenía días Y ya se hizo el cuerpo Y ya se está descomponiendo Y encontramos a un Jesús Que como iba a mostrar Su divinidad Pues el relato De la resurrección De Lázaro Nos va a llevar a eso Jesús no va Rápidamente Podía haber ido Si a él le gustaba Ir a la casa de ellos Era su amigo Podía ir a Betania Y caminar Y llegar Pero Jesús dejó pasar Los días Porque iba a mostrar Su poder Y cuando llega Pues ya sabemos Que la reciben Las palabras De la manera Que lo reciben Son las palabras De Marta Para decirle Por qué no estabas aquí Si hubieras venido Y luego María También Señor Si hubieras venido Y Jesús no llegó No porque no tenía Precio Ni amor Hacia esa familia Sino porque Todo estaba En un plan De Dios Y ahí es donde Entendemos Verdad Que Dios tiene poder Sobre la muerte No sobre un muerto Porque algunos Tal vez entendemos Mal esa parte Dios tiene poder Sobre un muerto No Dios tiene poder Sobre la muerte Y la muerte No importa Si fue ayer Si fue hace 10 días Y hace mil días No importa No se cuantos años Van a pasar Para cuando resulte Dios tiene poder Y entonces Sobre la muerte Y por eso Jesús ahí dice Otro gran yo soy Exactamente Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mi Aunque muera Vivirá Si Juan va a presentar Ese milagro Como algo divino Y vuelvo a usar Ese yo soy Para decir Quien es el que está actuando Entonces Ese milagro Muestra la divinidad El poder de Dios De amar de la tumba Y ya sabemos Que Lázaro Volvió a la vida Por el poder extraordinario Nuestro Dios Grandes lecciones Que hemos aprendido Vemos la divinidad De Cristo Tenemos que someternos A él Solo él puede cambiar Nuestra vida Y hacemos una invitación Amigos Hermanos Para que sigamos Estudiando siempre El libro de Juan Sigamos de cerca También lecciones De la Biblia Y sintonicemos La emisora Las diferentes Redes sociales Que tenemos UR Play Y también los invitamos Cerca de tu comunidad Cerca de tu zona Hay una Iglesia Adventista El séptimo día Acércate Puedes adorar Con nosotros Y está la seguridad De que Cristo Es nuestro Salvador Así que deseamos Que Dios Les bendiga Y sigamos siempre Estudiando la palabra Del Señor Vamos a terminar Con oración Pastor Gracias Nuestro Padre Celestial Porque nos das Lecciones Nos das Mensajes a través De tu palabra Amén Nosotros comprendemos Porque Tú nos amas Puedes hacer Cosas extraordinarias En nuestra vida Vemos Oh Dios Tu deseo De ayudar Al ser humano Favoreciéndolo A través de milagros De señales De cosas Extraordinarias Y como Estas Muestran Tu gran amor Tu gran poder Tu compasión Hacia el ser humano Pero también Vemos como A veces Por la dureza De corazón Por El deseo De hacer Las cosas Terrenales Temporales Se pierden En grandes oportunidades De salvación Y vida eterna Señor Si hay necesidad Que los ojos Sean abiertos Hace ese milagro Que podamos ver No solo las cosas De este mundo Temporales Sino que Tenemos necesidad Que abras nuestros ojos Para ver las cosas Espirituales Para que nos Abras ese entendimiento Para que abras Nuestros pensamientos A las cosas Verdaderas A las cosas Del reino De los cielos Señor Sabemos que Nos vas a resucitar Si llegásemos A morir Sabemos que Vas a levantar De entre los muertos A los que ya duermen En Cristo Jesús Y sabemos que Un día moraremos Contigo En el reino De los cielos Que sigamos creyendo En lo que seña Tu palabra Y podamos ver A Jesús Haciendo señales Milagros Con un propósito Y podamos verlo Verdaderamente Como el Hijo De Dios Gracias por escucharnos Oramos Pedimos todo en Jesús Amén Amén ¡Gracias!